Justo mes y medio después del nacimiento de Milo, su madre fue despedida del empleo. Así tuvo que pasar la pandemia, encerrada y sin un ingreso económico. Tal vez fue por eso que en esta entrevista de trabajo, el pequeño se presentó para echarle una manita. La llegada del niño, con todo y currículum, fue filmada y posteada en TikTok por Maggie. La decisión fue todo un éxito. Una buena noticia luego de casi un año de padecer por el estancamiento económico y las preocupaciones sanitarias. Fue justo la falta de una niñera, o mejor dicho, la falta de dinero para poder pagar una. Lo que hizo que Maggie comenzara la entrevista con Milo sobre sus piernas. Maggie consiguió el empleo. Y al mismo tiempo que ella y su bebé se hicieron virales en redes sociales, abrió un tema necesario para varios padres de familia. La importancia de que cada vez sean más las empresas, que permitan que sus hijos pequeños los acompañen al trabajo. Raciel Cruzalazar, Fuerza Informativa Azteca.